Inmediatamente a la cancha, pero para que no bailen solitos, vamos a invitar también a la pareja única que se presentó a esta instancia regional en la categoría adulto-joven, para que bailen las dos parejas juntas por favor, ya para ir avanzando porque el tiempo apremia. Vamos a llamar entonces con el número 5, categoría mártires de Antuco. Saludamos a la pareja integrada por la señorita Carolina Muñoz Ría y el señor Matías Barrientos González. ¡A la cancha, chiquillos! ¡Bienvenidos! Última pareja de competencia en la categoría mártires de Antuco. Invitamos a la única pareja que se presentó al llamado regional, categoría adulto-joven. Saludamos e invitamos a la señorita Marjorie Meyer Fauntes y don Matías Aburto Pérez, de la comuna de Ranking. ¡A la cancha, chiquillos! Ahí estamos, prosem de mi tierra y nos fuimos con la primera batita, chiquillos. ¡Póndale, no más! ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos chiquillos! ¡Fuerte notados sobre estas dos lindas parejas! Nuestra pareja número 5 en la categoría Mártires de Antuco pareja integrada por Carolina Muñoz Díaz y el señor Matías Barrientos González que son de la comuna de Niquel mire, ¿dónde está la gente de Niquel? acá está gracias por acompañarnos desde Niquel es raro que lleguen parejitas de Niquel a participar así que por eso la alegra mucho cuando llegan parejas nuevas de las diferentes comunas de nuestra querida región de Ñuble y por acá tenemos a la única pareja que se presentó el llamado en la categoría adulto-joven integrada por Marjorie Meyer y don Matías Agurto ellos vienen de la comuna de Ranty